¿Qué tal familia? Muy buenas, bienvenidos a Generación Actual, a un nuevo vídeo de actualidad. Y bueno, por fin se ha resuelto de manera oficial uno de los grandes misterios, o el gran misterio incluso podríamos decir, de este 2016. Por fin tenemos precio de salida, fecha de salida, detalles de salida, en definitiva, confirmación oficial de lo que va a ser la nueva versión de PlayStation 4 que durante todos estos meses se ha estado llamando, o se ha estado especulando con que podría ser PlayStation 4.5, PlayStation 4 Neo... Al final el nombre oficial es PlayStation 4 Pro o PlayStation Pro, y bueno, pues es una revisión, es una revisión mejorada de lo que es la PlayStation 4 que hay ahora mismo en el mercado. Y vamos a comentar aquí un poco los detalles de lo que va a ser esta nueva versión de la consola de Sony. También comentaré pues un poco mi opinión, evidentemente este es un tema que va a estar expuesto mucho a la opinión de todo el mundo, lógicamente, porque es una nueva revisión. No vamos a decir que sea un salto generacional, porque sobre el papel no lo es por determinados motivos, pero sí que es cierto que es una revisión mucho más potente que cualquier otra revisión que haya habido en la historia de los videojuegos. Entonces, por esa parte, pues sí que creo que es un tema, como digo, que se puede exponer a opiniones, análisis de todo tipo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo aquí voy a comentar el mío, ¿de acuerdo? Bueno, de entrada, los detalles, esto no tiene nada de opinión, estos son los detalles simplemente de lanzamiento. Día 10 de noviembre, dentro de dos meses, en las tiendas de todo el mundo, PlayStation 4 Pro. Bueno, 399 euros el precio, pensaba incluso que iba a ser un poquito más cara, pero bueno, 399 es un precio razonable, al menos, y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Luego qué tal funciona a nivel de ventas, pero de entrada el precio no está mal, teniendo en cuenta cómo están las consolas ahora mismo en el mercado. Tampoco creo que les quedase mucha más opción, porque ahora mismo ya te puedes hacer con una consola de esta generación de segunda mano alrededor de 200, 220, con lo cual, pues como digo, el precio era más o menos previsible. No previsible, pero sí que me parece razonable dentro de cómo está ahora mismo el mercado. Y luego, pues algunos detalles más también que se han comentado y que yo diré aquí en el vídeo. Sobre todo lo fundamental, precio de salida, fecha de salida. La máquina es más potente, es un procesador mucho más potente, como es lógico. La consola va a tener una capacidad interna de un tera. Y también ofrece soporte 4K, supuestamente, tanto para juegos, que estará por ver esto también hasta qué punto se puede aprovechar de momento, como también para reproducción de vídeo. Importante, eso sí, que el 4K se puede utilizar a través de streaming, por ejemplo, Netflix, sabéis que ofrece entre uno de sus... Bueno, lo que es la opción de suscripción máxima, la de 12 euros al mes, ofrece precisamente reproducción 4K a través de streaming, se podrá disfrutar de esta resolución. Pero la consola, esto es importante decirlo, no tiene soporte 4K para Blu-ray. Es decir, a través del Blu-ray no se puede aprovechar esa resolución 4K, que me ha parecido algo un poco extraño, pero bueno, supongo que habrá sido para abaratar costes y para ajustarse más a ese precio, como digo, de 399. Y luego, también importante, esto de todas maneras va a afectar a todas las revisiones de PlayStation 4. Se va a introducir en esta, claro, en esta evidentemente vendrá ya incluido en la consola. En las demás versiones de PlayStation 4 se va a actualizar mediante un parche algo que se va a llamar HDR, que va a ser una especie de mejora gráfica para muchos juegos en cuanto a iluminación, color, en fin. HDR, que ahora mismo no sé exactamente la traducción cual era, la he leído, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero sí, es algo relativo a lo que es el aspecto visual de los juegos, ¿de acuerdo? Va a ser una pequeña mejora a nivel de iluminación, de color. Va a ser de forma dinámica esto que se va a mejorar y, como digo, esto va a estar, evidentemente, en esta PlayStation 4 Pro ya desde salida y también en el resto de versiones se introducirá mediante un parche, ¿de acuerdo? También importante, esto ya se había comentado, se había especulado con ello, pero lo confirmamos también, todas las versiones de PlayStation 4, la normal, la slim, que también se anunció ayer y que la vamos a comentar aquí ahora brevemente, y la Pro van a ser todas compatibles con los mismos juegos, es decir, o mejor dicho, todos los juegos van a ser compatibles con todas las versiones de la consola. Es decir, que quien tenga un juego ya comprado en PlayStation 4, evidentemente lo puede utilizar en la versión Pro. Y supuestamente, esto, bueno, habrá que ver con el paso del tiempo si se cumple con el 100% de juegos o no, pero supuestamente todos los juegos que salgan de aquí en adelante para PlayStation 4 serán compatibles con todas las versiones de la consola. También se ha hecho hincapié en un tema importante, y esto no se está comentando mucho, pero me parece importante decirlo, se ha hecho hincapié en que en el online de los juegos todas las versiones de PlayStation 4 van a tener el mismo rendimiento, rendimiento me refiero a que van a tener todos el mismo framerate, que no va a haber una diferencia de framerate online en los juegos que soporten online. Y esto me parece importante porque era una de las cosas que yo había pensado ya hace algún tiempo, digo, hostia, si el online es compatible con todas las versiones de PlayStation 4, lógicamente el que tenga una Pro, bueno, en este caso, en aquel tiempo yo pensaba una Neo, una PlayStation Neo, digo, pues, tendrá más ventaja por el framerate, pero ya han dejado claro que en el online van a dejar el framerate equilibrado para todas las versiones de PlayStation 4. Bueno, esto es un poco el resumen. Sí que es cierto, y esto lo digo como pequeña queja, como pequeña crítica, no se ha hablado mucho del tema realidad virtual. Yo pensaba que iban a profundizar mucho más en las prestaciones de realidad virtual con esta nueva consola, con esta nueva revisión, y de momento, pues, de eso no se ha dicho mucho. Supongo que quizá también en próximas semanas se seguirán conociendo más detalles de PlayStation 4 Pro. Yo creo que se conocerán todavía más detalles. Se pudieron ver, además, ayer algunas imágenes in-game de Horizon, increíble cómo se ve ese juego, de Mass Effect Andromeda, que se ha visto ya por fin material in-game. Se ve muy bien, lógicamente se ve muy bien. Es decir, gráficamente se nota que estamos ante una máquina que es potente, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que es una máquina potente. Pero bueno, aquí ahora es donde se abre, una vez comentado todo lo que es datos oficiales, aquí se abre un poco el debate, ¿no? El debate desde distintos puntos de vista. Vamos a ver, para empezar, para la gente que no tiene PlayStation 4, como es mi caso, y el de muchísima gente aquí en el canal, hay otros que sí la tienen, por suerte, pero muchísimos, pues, no tenemos PlayStation 4. Para quien no tiene PlayStation 4, ahora mismo el abanico de opciones para hacerte con una es monumental. Hay muchísimas opciones. Tienes la PlayStation 4 normal, que además me imagino que caerá de precio en picado. Será, bueno, me imagino que estas navidades te podrás hacer con una PlayStation 4 incluso por debajo de 200. Me imagino que sí. Tienes la PlayStation 4 Slim, que se anunció también ayer, que sale a la venta ya, en este mes de septiembre, a 299. Esta no es Pro, evidentemente esta es con las características técnicas de la PlayStation 4 normal, pero en versión Slim. No entiendo muy bien para qué sacan, esto lo digo, no entiendo muy bien para qué sacan la versión Slim cuando va a salir dentro de dos meses la PlayStation 4 Pro. No entiendo muy bien ese movimiento, pero bueno, supongo que ya estaba previsto y por tanto, pues, ahora comentaré de todas maneras una teoría que tengo que puede explicar esto de la PlayStation 4 Slim. En fin, PlayStation 4 Slim es otra opción por 299 y por último PlayStation 4 Pro por 399. Es decir, más o menos por 100 euros, cada 100 euros vas a tener una nueva opción. Que quieres la opción básica, normal y tal, simplemente para poder jugar a los exclusivos de PlayStation 4 que vayan saliendo, te puedes hacer con una normal. Que quieres la revisión Slim, tienes la versión Slim por 100 euros más. Que quieres la versión ya mejorada de todo, 399 PlayStation 4 Pro. Mucha gente seguramente que no tenga PlayStation 4 y se haga con una, pues a lo mejor se hace directamente con una Pro. O a lo mejor te haces con una normal, por el hecho de simplemente poder disfrutar a los exclusivos que tiene la consola. Pues a Bloodborne, Uncharted 4, Until Dawn, The Last Guardian cuando salga ahora en octubre. A lo mejor simplemente es para eso, pues ya está. Y como supuestamente los juegos van a seguir siendo compatibles con todas las revisiones de la consola, pues para jugar y ya está, pues listo, ¿no? Yo creo que es suficiente. Quien quiera una opción un poco mejor, pues como digo, tiene la posibilidad de la Pro. El debate realmente para mí está en, claro, qué pasa con la gente que por ejemplo, en este 2016, y conozco casos aquí en el canal entre vosotros, que se han comprado una PlayStation 4 en este 2016, claro, qué pasa con esta gente que no sabía de ninguna manera que iba a salir una PlayStation 4 Pro. Es decir, estamos hablando de gente que a lo mejor hace tres meses se ha gastado esos 400 euros en algo que dentro de dos va a ser una versión mejorada. Es decir, aquí el problema es el mismo de siempre. El problema es no haber tenido la información. Que yo creo, y sabéis que hace unos días hicimos aquí un vídeo que se llamaba el coeficiente de aplazamiento, ¿no? No es el mismo caso, porque aquí no hay aplazamiento de nada, pero volvemos a lo mismo de siempre. Si las cosas se supieran con un poco más de antelación, al consumidor se le facilita mucho la tarea. Al consumidor se le facilita mucho la tarea. Es decir, yo veo mejor, por ejemplo, en mi opinión personal, veo mejor que se anticipe la revisión de una consola, como ha sido, por ejemplo, el caso de Xbox One Scorpio, que se ha anunciado con un año y medio de antelación, que no ahora, a dos meses de la salida de esta revisión, que es cuando se confirma oficialmente. Porque sí, rumores había muchos, pero confirmación oficial ha sido ahora. Ahora ha sido la confirmación oficial. Bueno, sí, Sony ya había dejado entrever hace unas cuantas semanas, que también. Pero me refiero a que han aguantado mucho antes de dar a conocer que realmente se estaba desarrollando una nueva revisión. Lo digo porque, por ejemplo, en el mes de marzo-abril, recordáis, hace cuatro o cinco meses, era todo rumorología. O sea, no había ninguna información de absolutamente nada. ¿De acuerdo? Quiero decir con esto que, lógicamente, pues al que se haya gastado esos mismos 400 euros, esos mismos 399 euros, hace tres meses, en una PlayStation 4 normal, pues seguramente ahora estará pensando, joder, es que si lo llego a saber, si lo hubiera sabido, me hubiese esperado unos cuantos meses, que no me importa esperar, y me hubiese comprado ya la versión buena, la versión más potente de PlayStation 4. Ahí sí veo un punto de crítica indiscutiblemente. Es decir, claro, que es el caso, por ejemplo, de, supongamos que a alguien le interese una Xbox One. No tiene Xbox One. Bueno, pero como sabe que dentro de un año y pico va a salir la Scorpio, supuestamente, pues a lo mejor dice, mira, pues yo como de momento tengo PC, pues voy a ir jugando al PC, que además van saliendo los juegos de Xbox One, y dentro de un año, a lo mejor para las próximas navidades, las navidades de 2017, me interesa hacerme con una Scorpio, y me la compro y ya está. Por lo menos que el público tenga un poco más de margen de cálculo, que se pueda prever mejor lo que quieres hacer y lo que no. Yo eso lo veo un poquito más discutible en el caso de cómo se ha hecho por parte de Sony. Y bueno, que al final, sí, claro, yo ahora me estoy poniendo un poco en el lugar de los demás. Ya digo, en mi caso concreto, hombre, creo que en el caso de alguien que no tenga PlayStation 4, que como digo, es el caso de muchísima gente, joder, el panorama es muy bueno en el sentido de que tienes muchas opciones, tienes muchos rangos de precio. ¿Qué te interesa? ¿La mejor opción posible? Ahí tienes. ¿Qué te interesa la versión normal? Ahí la tienes también. ¿Qué quieres la versión normal pero más reducida de tamaño? Ahí tienes también la Slim. Es decir, para el que no tiene PlayStation 4 es cojonudo. Para el que ya se ha hecho la... para el que ha hecho ya el desembolso, pues es una situación extraña. Y que puede fastidiar, hombre, fastidiar seguro, porque es lo que digo, si hace tres meses que te has hecho con una y ahora te sacan una versión mejor, hostia, dices, claro, que si lo hubiera sabido, ¿no? Si lo hubiera sabido me espero. Ese es el tema. Ahí es donde está la polémica y el debate, porque por lo demás, hombre, al final ofrecer distintas versiones de una misma máquina, pues bueno, son políticas de empresa. Ellos han pensado que es la mejor opción. Me refiero, también existe el caso de alguien que tenga una PlayStation 4 desde su salida o prácticamente desde que salió. Es decir, que lleve ya casi tres años con una PlayStation 4. Ese usuario también tiene que valorar si le merece la pena dar el salto o no por esos 400 euros. Eso ya es cuestión de valorar. Eso ya se podría plantear más como, por ejemplo, actualizar la gráfica en el PC. Yo lo veo más comparable con eso para quien ya tenga PlayStation 4 desde hace tiempo, insisto. Pues tú tienes un PC y a lo mejor al cabo de dos o tres años dices, pues mira, pues me voy a comprar ahora una buena gráfica de la Sky en el mercado. Y que eso es más o menos eso es lo que cuestan. 300, 400, las que son ya de gama alta, se mueven a partir de ese precio, ¿no? Pues alguien puede decir, eso mismo, mira, yo llevo tres años con PlayStation 4 porque la compré de salida, me apetece porque es mi plataforma de juego principal, me apetece, me voy a gastar esos 400 euros en conseguir la versión mejorada. O sea, me parece también una opción válida. Pero digo, el problema principal y a quien pilla en mitad de este tema, quien realmente afecta y donde está el debate 100%, es en esa gente que sin saber que iba a salir esto hace 3, 4, 5 meses, se compraron, por el mismo precio que va a costar la PlayStation 4 Pro, se compraron una PlayStation 4 normal. Ahí es donde está el tema, claro, ahí es donde está el tema. Pero bueno, a ver, sobre todo también algunas dudas, por ejemplo, yo creo que, aunque se ha dicho que va a haber soporte 4K, yo veo muy verde, veo muy verde al tema de las consolas para este soporte 4K, personalmente, a mí por lo menos lo veo un poquito verde, teniendo en cuenta que cuántos hosts tienen 1080p y 60fps estables en consolas, nada. Entonces, me parece que esto de 4K todavía va para largo. Y también he dicho el tema de realidad virtual. Yo pensaba que se iba a hacer un poquito más de hincapié en esto de la realidad virtual y no se ha hablado mucho y casi que han dejado entrever que el rendimiento no va a ser muy distinto en el tema de la realidad virtual de las PlayStation VR, no va a ser muy distinto en la versión normal de PlayStation 4 con respecto a la versión Pro. Y este supongo que también es un tema que mucha gente quiere tener en cuenta. Para decidir qué versión de la consola comprar. Y me gustaría que se hiciera un poco más de hincapié en esto de la realidad virtual. A mí por lo menos me gustaría que se hiciera más información relativa a este tema. Y por último, es una reflexión, os decía, que quería hacer con esto de... A mí me parece muy extraño que salga PlayStation 4 Slim ahora en septiembre y PlayStation 4 Pro en noviembre. No entiendo la revisión Slim cuando vas a sacar la PlayStation 4 Pro. Supuestamente ellos lo que han dicho es que la versión Slim va a sustituir en las tiendas a la versión normal. Es decir, que en tiendas va a dejar de comercializarse una vez que se termine el stock que todavía les quede, va a dejar de venderse la versión normal de PlayStation 4. Entonces ya todas las consolas nuevas que envíen a las tiendas, las distribuidoras, serán solamente PlayStation 4 Slim. Pero yo quiero ir un poco más allá y no sé lo que pensaréis vosotros de esto. A mí me da la sensación de que... PlayStation 4 Slim yo creo que estaba prevista desde hacía ya bastante tiempo. Creo que esta versión estaba contemplada por parte de Sony desde hacía mucho tiempo. Por eso sale ahora. Pero me da la sensación de que PlayStation 4 Pro no estaba tan prevista. Creo. Creo que no estaba tan prevista. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Bueno, Xbox One Scorpio sale el año que viene. A finales de 2017, supuestamente. ¿No será quizá también un movimiento por parte de Sony para intentar... Claro, ahora mismo cuando se haga PlayStation 4 Pro va a ser la versión de consola más potente en el mercado, con diferencia. ¿No puede ser esto también un movimiento por parte de Sony para intentar sacar ese año de ventaja sobre lo que va a ser Scorpio, que evidentemente va a ser una consola también a ese nivel técnico o incluso, claro, ya en el momento que salga el año que viene o incluso más todavía. Entonces no puede ser que Sony a lo mejor no tuviese previsto lanzar tan pronto PlayStation 4 Pro que seguramente tenían pensado en algún momento sacarla. Pero pongo un ejemplo. Puede que la tuviesen pensada para marzo de 2017 y hayan decidido darse prisa y anticipar unos cuantos meses la salida de PlayStation 4 Pro para que se pueda tomar una ventaja en el mercado a nivel de ventas. Porque claro, si tú sacas PlayStation 4 Pro en el mes de marzo, ya en 2017, y a finales de año te sale Scorpio, que sobre el papel, por lo que se comentó y tal, puede que sea más potente incluso, quizás Sony lo que ha hecho ha sido anticipar un poco el lanzamiento de esta revisión de la consola por tal de, como digo, tener un año extra, un año de margen y poder vender y poder sacar ventaja en ese sentido. Es que me parece muy extraño que salgan dos revisiones de una consola en el margen de dos meses. Esto no ha pasado nunca. Esto no ha pasado nunca. Entonces a mí me da la sensación de que quizás se ha precipitado un poco ese lanzamiento de la nueva versión de la consola, de la Pro, precisamente para eso, para tener un poco más de margen a nivel de ventas me refiero. No sé qué pensáis vosotros de esto, pero a mí es que me parece muy extraño. Y lo he dicho, bueno, claro, en mi caso particular, joder, pues ahora me puedo pensar con calma y decir, a ver, ¿qué me interesa más? ¿Directamente la versión más nueva? ¿O por tal de salir del paso y por tal de lo que me apetece realmente, que es por lo menos poder jugar por los Bloodborne, Uncharted 4, The Last Guardian y tal, por poder jugarlos al menos, pues una PlayStation 4 normal que va a estar a mitad de precio? O sea, va a ser un precio bastante barato yo creo de conseguir una PlayStation 4 normal y corriente, ¿no? Entonces por lo menos, claro, para la gente que no tiene, como digo, pues podemos valorar mejor que es lo que más nos interesa. Pero ahí la putada es para la gente que se la acaba de comprar. Eso es un problema. Y todo por no saberlo, porque si se hubiera sabido de antemano, pues oye, ya quien quiera se la compra y quien no se espera, pero al no haberlo sabido, pues ahí está el tema. En fin, no sé, ¿qué pensáis vosotros de este tema de PlayStation 4 Pro? No sé si os ha gustado el anuncio, si no os ha gustado, digo lo de gustar por lo que yo he dicho, ¿no? Por poder tener más abanico de opciones a la hora de elegir. ¿Os ha disgustado este anuncio? ¿Estáis decepcionados? ¿Os lo esperabais? ¿No os lo esperabais? ¿Qué os parece el precio? No sé, o sea, lo que opinéis respecto a este tema. Yo creo que es un tema... Esto es una noticia de ayer. De hecho, tenía preparado un vídeo hoy para el otro canal para Slóbulus y lo voy a dejar para mañana porque este es un tema que acaba de salir ahora y me interesa mucho comentarlo aquí porque es una noticia muy importante y me apetece que tengamos aquí un poquito de tema de conversación. Y pues eso, ¿qué es lo que os parece a vosotros? ¿Qué pensáis de este tema de PlayStation 4 Pro? ¿Os interesa o no? Ese es el resumen, ¿no? ¿Os interesa o no os llama la atención lo más mínimo? Pues ya está, oye, lo dejamos aquí. Cualquier cosita como yo queráis comentar, estáis invitados a hacerlo y nos seguimos viendo por aquí por el canal con más vídeos. Un abrazo muy grande. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!